La tregua es una pequeña oportunidad para dar tiempo a la diplomacia, pero por sí sola en realidad no dice nada. Israel convive con países árabes que ocupan una extensión 650 veces mayor a su territorio y en donde el cese del fuego siempre ha sido un paréntesis para una zona que desde su origen ha estado en permanente conflicto. Hay que remontarse a la segunda década del siglo pasado cuando todo esto estaba bajo el protectorado del imperio británico, quienes por primera vez delimitaron un territorio palestino, como se ve, con límites bastante extensos. Junto con eso Gran Bretaña hizo entonces una declaración de que en esta zona habría un hogar nacional judío sin hacer eso sí mucha precisión. Eso alentaría el asentamiento de población hebrea que se fue instalando aquí de manera creciente. Pasaron los años hasta llegar a 1947 cuando Naciones Unidas aprobó lo que se llamó el plan de partición de Palestina en dos estados. Uno, el verde como se ve allí en el mapa, árabe con el 46% del territorio y uno judío, de rojo, con el 54%. Como se ve, no era compacto ni homogéneo y dividió la zona en tres porciones, apenas unidas. Los judíos aceptaron, pero no los árabes. Un día antes de que los británicos se retiraran de aquí, terminando así con su protectorado, Israel declaró su independencia y los países árabes le declararon la guerra e intentaron invadirlo. Se dio origen así a la guerra de 1948. Sin embargo, Israel ganó esa guerra y aumentó su territorio, por eso es que se coloca más de rojo ese mapa. Solo dos zonas no cayeron entonces bajo su dominio. ¿Cuáles fueron? Cisjordania, que quedó controlada por Jordania, y la Franja de Gaza, que quedó controlada entonces por Egipto. Pasaron los años, llegamos a 1967, Israel enfrentará un nuevo conflicto bélico con sus vecinos. Fue la guerra de los seis días, llamada así porque en solo seis días su ejército conquistó Cisjordania y Gaza. Por eso es que cambian de color en el mapa. Pero también avanzaría luego en otras zonas, como en Jerusalén Este, la península del Sinaí, y también en los altos del Golán. En el futuro habría más guerras, y estos territorios serían negociados o devueltos. No así estos dos, Cisjordania y la Franja de Gaza. Se llegaría así a las negociaciones de paz de 1994. Eso permite la creación de la Autoridad Nacional Palestina para que los árabes ejercieran el dominio político, realizando elecciones en sus territorios. Por eso es que se coloca de verde en el mapa, para señalar la Autoridad Nacional Palestina. Si bien Israel se retiró de la Franja de Gaza en el 2005, mantiene asentamientos, como se ve allí en el mapa, en Cisjordania, con el argumento de asegurar sus fronteras. ¿Y por qué razón entendamos eso? Porque, por ejemplo, el ancho de este territorio es de 70 kilómetros. Los israelíes dicen que un avión enemigo puede cruzarlo en solo 4 minutos, y que poner un avión de los suyos en el aire para la defensa requiere de al menos 2 o 3 minutos. Por eso es que necesitan resguardar sus fronteras, es el argumento que dicen. Pero los territorios palestinos de Cisjordania y la Franja de Gaza, como se ve aquí, no solo están separados físicamente, también lo están políticamente. Claro, porque aquí gobierna la facción moderada de Al-Fatah, y aquí, en la Franja de Gaza, desde las elecciones del 2007, lo hace Hamas. Vamos entonces concretamente a la Franja de Gaza. Hamas no reconoce la existencia de Israel y reclama un Estado Islámico en los territorios judíos. Israel la considera una organización terrorista que ataca con cohetes y a través de túneles, y que se van internando en su territorio, como se ve allí en nuestra gráfica. Por eso, desde el 8 de julio, Israel respondió con bombardeos. El problema es que la mayoría de los muertos son civiles, y cientos son niños, y las bombas han caído incluso en refugios de la ONU, que están claramente identificados y advertidos. Así, son muchos los países que consideran, como lo hizo Chile al traer de regreso a su embajador, que estas operaciones en Gaza vulneran el principio de proporcionalidad en el uso de la fuerza, requisito indispensable para justificar la legítima defensa.